se vuelca, mueren más de 150, un trailer que transportaba 200 puercos se volcó frente al Canal Alto en Cajeme, Sonora, más de 150 porcinos murieron. Elementos de diferentes órdenes del gobierno de Sonora se movilizaron en las inmediaciones del Canal Alto en el municipio de Cajeme luego de que se reportara un fatídico accidente vehicular. Un trailer que transportaba 200 cerros se volcó frente al sitio referido. Este evento dejó un herido humano, el conductor de la unidad y además 150 porcinos muertos tras el fuerte impacto. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió la mañana del pasado lunes, 12 de septiembre, alrededor de las 10.40 horas, tiempo local frente al Canal Alto de Cajeme o a un kilómetro del sur de la calzada Rosendo Montiel. Se detalló que un trailer marca Kingworth modelos 1988 remolcaba una jaula con 200 puercos. Este circulaba por el margen derecho del Canal Alto de Sur a Norte. No obstante, repentinamente se quebró el chasis. La unidad pesada se volcó y provocó que cayera sobre su costado izquierdo, además de que los cerdos se aplastaran entre ellos. Este accidente hizo que el conductor, un joven de 28 años de edad que se identificó como Manuel, resultara lesionado en tanto que 150 porcinos murieron de forma casi instantánea en el siniestro. Testigos dieron aviso a las autoridades a través del servicio de emergencias 911.